Y uno piensa, hoy en París, una música, ¿cuál sería? Pues esta, hoy. Y uno piensa, Carla Bruni, no, no, no es Carla Bruni, ni la historia que vamos a contar discurre en 2008. Hay que remontarse bastante atrás, a los tiempos de la Revolución Francesa y en años posteriores donde se creó este himno. Y a los acordes de la Marcellesa vamos a saludar a Carmen Posadas. Carmen, buenos días. Bueno, qué emoción, qué buen recibimiento, qué maravilla. Para que no entiendes quién era Teresa Cabarrús, una española revolucionaria y más cosas, aparte de revolucionaria, que estuvo en esa época tan fundamental de la historia de Francia, bueno, y de la historia de todos. Bueno, sí, Teresa Cabarrús fue una aventurera, fue espía, fue amante de asesinos, de emperadores, era española, es famosísima en Francia y aquí muy poca gente la conoce. Y todo eso lo cuentas en La Cinta Roja, una cinta que además, por lo que explicas en esa historia, tenía un significado muy especial, la gente que la llevaba, ¿verdad? Sí, el libro se llama La Cinta Roja porque durante la Revolución Francesa, sabes que los condenados, cuando estaban esperando que los mataran, era un poco como un exorcismo representado en su propia muerte. Entonces, ensayaban las palabras que iban a decir ante el patíbulo, como que me iban a mantener la cabeza erguida, en fin, todo, y les hacían como un juego un poco macabro en el que ellos escenificaban su propia muerte en la cárcel. Y entonces, en una especie como de rito iniciático, les ponían una cinta roja, ¿no? Es decir, tú ya has pasado por esto y mañana morirás, pero morirás dignamente. Antes, cuando hemos escuchado así fugazmente la música de Carla Bruni, y estábamos hablando del libro, Río Yo decía que sí con la cabeza. ¿Qué pasa? ¿Que tiene algún punto en común las historias o los personajes? Pues hombre, exagerando mucho, ¿no? Pero visto de una manera un poco lejana, pueden parecer con similitudes, ¿no? Tiene una gran historia de amor Carla Bruni, muchas historias de amor, se ha dicho que era muy frívola y ha llegado también a tener mucho poder. En eso tiene un paralelismo con Teresa Cabarrús. Teresa Cabarrús llegó a tener bastante poder, mucho poder, y también se ha acusado de muchas cosas, de frivolidad, por supuesto, incluso lo llevaba a gala, quizás, incluso parecía una especie de chica muy, muy, bueno, pues muy atrevida para su época, no sé cómo decirlo, ¿no? Quiero decir suavemente, con muchos amores, ¿no? Un poco, unos paralelos. Bueno, se puede parecer un poco que eran guapas. Yo creo que por ahí se acaba el paralelismo, porque Teresa Cabarrús, es verdad que era muy, muy frívola. Te cuenta que en el directorio, por ejemplo, ella puso de moda el ir prácticamente desnudas, iban desnudas por la calle, ¿no? ¿No? Copiaban a la moda en vieja clásica. De vieja romana, ¿no? De vieja romana, ¿no? Porque escribir una novela sobre alguien que de verdad ha existido y narrarlo en primera persona, fácil no tiene que ser, me da la impresión. Esa es la parte más divertida, la investigación. Yo había oído hablar de Teresa Cabarrús, me acuerdo que en el colegio, no sé si a vosotros pasaba, pero nosotros en el libro de historia nunca llegábamos al final. Dificilmente se llegaba, es verdad. Nunca se llegaba. Y yo me acuerdo que cuando me aburría, empezaba a ver las estampitas de las cosas que venían más adelante, y había un retrato de Teresa Cabarrús y decía exactamente eso, que había sido espía, que había sido una aventurera, amante de reyes, perdón, de emperadores y de asesinos, y que después había tenido diez hijos. Y esta mujer, como le dio tiempo a hacer tantas cosas y tan contradictorias, ¿no? Pero nunca llegamos al final del libro, y me quedé con las ganas de saber quién era Teresa Cabarrús, y muchos años más tarde, resulta que en el Banco de España hay el cuadro de los fundadores del banco, y uno de ellos es Francisco Cabarrús, que era el padre de Teresa. La historia, además, me sugiere algo que a mí siempre me ha fascinado particularmente, que la historia en sí misma está hecha de una suma de personajes que todos conocemos y que sabemos hasta el mínimo detalle de su vida, pero hay una infinidad de personajes secundarios que posiblemente, o seguro, hayan tenido más importancia en la práctica, y de los que no sabemos, absolutamente nada. Sí, fíjate que eso precisamente es otra cosa que me llamó mucho la atención, porque como tú dices, hay personajes centrales en la historia, que son los que llevan la acción, digamos, y otros secundarios, pero que en un momento dado cambian la historia, y Teresa Cabarrús es una de ellas. Ella, en Francia, la consideran la persona que acabó con Robespierre, o sea, acaba con el régimen del terror, nada menos. Y acaba por sus encantos, sobre todo, ¿no, Carmen? Por su capacidad de seducción, porque es capaz de acercarse a hombres muy poderosos y utilizar su propio poder, su poder de seductora, ¿no?, para cambiar parte de la historia. Sí, en este caso, Talian, que era su amante en ese momento, vio que a ella la iban a guillotinar, y en ese mismo momento dan el golpe contra Robespierre. Ella tenía que morir pocas horas más tarde, y al final, el que muere es Robespierre, y no ella. Carmen, te invitamos a un ejercicio para compartirlo con nuestros oyentes. La época de la Revolución Francesa fue importante por muchas cosas, desde luego en el terreno, en fin, político, de los derechos, etcétera, etcétera, pero fue una época, unos años, donde se acumularon una cantidad de descubrimientos y de inventos que seguro que cuando hagamos memoria, a más de uno le va a llamar la atención. Es un trabajo de Beatriz Almano. Si yo les digo Revolución Francesa, ¿qué se les viene a la cabeza? Vaya, se les viene a la cabeza la guillotina, qué ironías. Pues no, en la Revolución Francesa no todo fue revolución política. Negativo. Tampoco es el video un invento de finales del siglo XVIII. Este artilugio ya se utilizaba en 1610, y su nombre significa caballito, en honor a la postura utilizada para hacer uso de él. Aunque también se dice que debe su nombre a que se utilizaba para aliviar las zonas más castigadas por la silla de montar a caballo. Y por Francia vamos a hacer un recorrido por los inventos de esta época, y lo haremos en globo, inventado en este periodo también por los hermanos Mongolfier. Y hablando de globos... Sabían que fue en esta época la primera vez que se utilizó la palabra condón, tal y como la utilizamos hoy en día, fue en un libro sobre sífilis. Pero volvamos a nuestro viaje. Desde aquí arriba veo a John Montagu, duque de sándwich, que para evitar levantarse a comer en medio de una partida de ajedrez, cogió dos rebanadas de pan, comida e inventó el sándwich. Ale, así de fácil. Tanto invento necesitaba de propagación. Era necesario inventar el telégrafo. Bueno, en realidad fue el clima de inestabilidad de la revolución el que hizo que la corona financiase a Claude Chappé, que puso en marcha la primera red de telegrafía. Por aquí arriba también veo que si en el mundo cae un rayo, se inventa el pararrayos. Que si hay que girar, se inventa el volante. Y si hay que avanzar, aparece la hélice o la máquina de vapor. Que para prevenir enfermedades, se inventa la vacuna. Y todos estos grandes inventos son creados a contrarreloj. ¿Quién sabe si no fue por eso, por lo que el cronómetro también fue inventado por ellos? Pues con todos estos o con algunos de estos inventos discurre la historia de la Cienta Roja, la última novela de Carmen Posadas, que dedica a alguien muy especial, de nombre Jaime, ¿verdad? Sí, sí, mi nieto. Yo le preguntaba a Río yo, ¿pero cómo nieto? No, si es que, bueno, hay que aclarar que es que empezó muy pronto, Carmen, muy, muy pronto. Sí, yo le contaba, el mío fue un poco infanticidio. Y también tu hija ha empezado pronto. Bueno, Sofía no tanto, ¿eh? Porque a los 30 ya... Y lo de ingresar en el club de los abuelos y las abuelas, ¿cómo se lleva? Pregunto, ¿eh? Porque algún día me tocará a mí. Te va a tocar pronto, ¿eh? Bueno, pronto, pronto. Lo que dices tú, vete preparándote. Pronto, pronto, ya no lo sé. ¿Pero qué tal se lleva eso? Pues mira, la verdad es que todas mis amigas decían, ¿no es maravilloso ser abuelo? Y digo, ¿cómo exageran, no? Si es que tampoco para tanto... Pero es que es muy divertido. Es muy divertido porque tienes la parte buena del niño, cuando se casa se lo das a su mamá... Lo devuelves. Sí, lo devuelves. Así que puedes disfrutar mucho y te ahorras las noches esas, cuando tose, el niño que tiene un catarro, todas esas cosas. Y Teresa Caballus, como haría con 10 hijos, ¿no? Para seguir teniendo una vida divertida, atrevida, para cambiar de amantes, en fin. Es cuestión de organizarse, ¿no? Tener dinero también, ¿no? Es gracioso cuando estamos hablando de los inventos, porque yo ahí hablo, por ejemplo, de cómo se inventó el condón y cómo Casanova es el que lo puso de moda, porque yo quería que el libro fuera también divertido en ese sentido, ¿no? Decía Boswell, que es el autor de Doctor Johnson, una de las novelas, bueno, de las biografías, que se considera el máximo de la biografía, decía que cuando él sugería que, por ejemplo, cuando se iba a escribir un personaje como Julio César, lo importante es decir que era calvo y por eso le gustaban las coronas de Laureles, que eso describía muy bien un personaje y explicaba una cantidad de cosas de la historia. Es una gran justificación. Carmen Posadas, muchísimas gracias y mucha suerte con la cinta roja, que le agrada seguro.